Impulsaremos la siguiente etapa de las cámaras de videovigilancia. En las próximas semanas entregaremos más patrullas y más equipamiento. Y hoy, trabajando de la mano con los buenos resultados que tuvimos en el tema de pobreza, en el tema de pobreza extrema, con grandes esfuerzos, aún con la caída de los precios y de la producción de petróleo, Campeche está saliendo adelante, estamos consolidando inversiones, vienen buenos tiempos para Carmen y para Campeche, se están asentando ya más empresas en el tema del sector energético y es un compromiso de todos. ¡Gracias!